Estamos en la final, chicos. Arriba Córdoba para todos, Jorge. Por estos lados 20 grados, dos décimas de temperatura, pero el nivel de ansiedad es mil, mil al mil por ciento. Así estamos. Llegamos al viernes, hemos sobrevivido. Parecía muy lejos, pero ya estamos ahí cerquita, Mariana. Así es, bienvenidos arriba Córdoba. Modo viernes, modo mundial, modo ansiedad, modo expectativa. Jorge, ¿cómo se vive allá? Porque sé que han llegado muchos hinchas argentinos, sé que han llegado mucha gente que quiere alentar por el último mundial de Messi. ¿Cómo están los ánimos de estos reclamos que se veían ayer de gente que no consigue entrada o que no puede conseguir, por lo menos, precio oficial? Bueno, pará. Primero voy a sacar un poquito la arena que me quedó de ayer. Todavía tengo metida. En la oreja. Y ahora sí te contesto. Bueno, ahí, Agustín, vení tu segundo, porque Agustín estuvo hasta tarde, anoche, tipo 2, 3 de la mañana, con los hinchas, ¿no? Con los hinchas que estaban ahí pidiendo entrada. Se empezaron a juntar a la 1 del mediodía, ahora Argentina, y a las 21 que terminaba terenoche, seguían todavía ahí. Había una promesa, tuvieron una reunión durante la tarde con una persona allegada a AFA, según ellos, y había una promesa de que hoy, a partir del mediodía de Catari, a esta hora, se iba a liberar un cupo, 10.000 entradas que iban a vender en página oficial. ¿Qué es lo que piden ellos? Ellos piden que AFA hable con FIFA para que venda un remanente de entradas que ellos aseguran que hay, a un precio oficial, para no pagar a la reventa. Cuesta pensar que tienen 10.000 entradas guardadas y no las han vendido todavía. Una locura. Ellos se toman de lo que sucedió en la semifinal Francia-Marruecos, donde ellos aseguran que la federación de cada uno de los países tenía disponible 15.000 entradas y le vendía prioridad a los ciudadanos de ese país con el pasaporte en mano sin pasar por la plataforma de FIFA. Ellos dicen que para el hincha común, que tiene una high-card, no es posible comprar a través de la vía oficial, sino que directamente o se lo dan a un tercero que lo vende a precio de reventa. Dice, estamos hace un mes acá gastando plata, no tenemos para pagar 5.000 dólares la entrada, queremos pagar 600, 800 dólares, que es el valor oficial. En la reventa, ahora, la entrada que vale, la más barata oficial vale 600, si pudiera conseguirlo, vale 600 dólares. La más barata, la más barata. En la reventa está a 2.200 más o menos. ¿2.200? Ahora se entra a 2.300. Sí, sí, con tendencia a bajar, a bajar. Yo creo que la más barata en la reventa va a estar en 1.600, cálculo, ¿no? Sí, pero te arriesgas a no conseguirla también, Jorge. Sí, y sí, esto es una pelea, como hablamos ayer, es una pelea, no, con el lagarto hablamos ayer, es una pelea de ansiedades, a ver quién llega primero, quién no. Las federaciones de fútbol, claro que tienen entradas cada uno, Marruecos y Croacia tendrán para el partido mañana, Francia y Argentina tienen, lo han tenido para todos los partidos. Yo no creo que llegue para que tengan 10.000 de remanente, la verdad, no me parece. Te digo una cosa, eran menos de 10.000. Ahí en el lugar no hubo nunca más de 1.000 personas, pero ellos ya habían anotado, habían hecho una lista para firmar el petitorio de entre 2.000 y 3.000 hinchas. Y un dato no menor, ayer a lo largo de todo el día, 7, 8 horas que fue esta reunión, este etiquetazo, como llamaban ellos, no hubo ningún barra, todos hinchas. Mirá vos, los barras ya tienen todo. Y los hinchas decían, bueno, la barra no está acá porque evidentemente todos los barras tienen su entrada segura. Ah, claro. Bueno. Al palo en Catar se hace sentir cada vez más, de hecho llevamos una manifestación con piquete y todos los chirimbolos a el propio Catar. Así, a ver, mira, así le cantaban a los dirigentes porque los hinchas quieren entradas. A ver. Una canción de cancha. Como todas en Catar. Claro. Todos en ese tono. El ritmo es siempre el mismo. Cambia la letra. ¿Tuvieron respuesta o no? No, todavía no. Todavía están esperando. Y lo que pasa es que esas entradas ya deben estar en el poder de alguien. Ese es el problema. O están negociando. Ahora, genera contradicciones. En un país donde estamos hablando de los números de la pobreza, de las necesidades, genera contradicciones que alguien que esté hace tantas semanas en Catar esté reclamando también en ese modo allá, ¿no? Pero también genera contradicciones a favor y en contra porque también se está reclamando un sistema un poquito más transparente y ese derecho que tiene cualquier hincha de poder acceder a las entradas. Eso es bueno el reclamo, porque lo que están pidiendo ellos es que venden entradas a precio oficial, no a precio de revenda. Claro, en vez de...